¿Tú eres Darín? ¿Qué tal, bro? Me dicen que tú eres el mejor mecánico de la ciudad. Claro. Tengo una situación, necesito que tú me ayudes con un problemita que tenemos ahí en el carro. Claro. Ok, ¿agregamos ahí con él? Sí, vamos a ver qué dice el carro. ¡Crystal! ¡Gracias! ¡Hólame de esto! That wasn't it, we got in a fight. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, yeah, se van a resolver así. Ella sí sabe cómo hacerlo, mira cómo se menea. Después me dice que la robe y que la lleve donde sea. Su movimiento no es normal. Porque me baila apretado, estoy desesperado, es que ya tiene un tumbado, que a mí me tiene aprechao, pegado, pegado. Me baila apretado. Me baila apretado, estoy desesperado. Su movimiento no es normal. Estoy desesperado, es que ya tiene un tumbado, que a mí me tiene aprechao, pegado, pegado. Me baila apretado. Me baila apretado, estoy desesperado, es que ya tiene un tumbado, que a mí me tiene aprechao, pegado, pegado. Cómo baila, cómo baila, cómo baila, cómo baila, cómo baila. Ella baila así, una en un millón, yo la quiero así, que sea mala, mala, que todo me diga que sí. Porque me baila apretado, estoy desesperado, es que ya tiene un tumbado, que a mí me tiene aprechao, pegado, pegado. Me baila apretado, estoy desesperado, es que ya tiene un tumbado, que a mí me tiene aprechao, pegado, pegado. Cómo baila, cómo baila, cómo baila, cómo baila, cómo baila. Si una me hagan hate, en esta vez, the greatest. ¡Gracias! ¡Gracias!